mis queridos hermanos un saludo cordial desde creciendo en la fe el canal de dios en youtube donde te hablamos de dios y te llevamos a hablar con él a través de esa maravillosa promesa de dios de estar en medio de nosotros cada vez que aquí en la tierra dos o más nos ponemos en oración a nuestro padre a pedir por nuestras necesidades y por el mundo por la conversión de los pecadores por el arrepentimiento mis queridos hermanos seguimos con nuestra serie de videos el difícil camino al cielo y aunque pareciera fácil si meditamos una y otra situación de las que se nos han presentado en la vida y de las que puedan presentarse y tengamos que en cada caso aplicar la voluntad de dios podremos entonces darnos cuenta que es difícil hoy mis hermanos vamos a meditar un poco en lo que está pasando en el mundo vamos a meditar un poco cómo ha sido la historia de la humanidad a lo largo de estos dos mil años el tiempo que contamos después de la venida de nuestro señor jesucristo ese tiempo donde el mundo pudo conocer de jesús y aquel pueblo que lo vio y que por la gracia y el amor de dios quedaron los escritos las sagradas escrituras el evangelio de nuestro señor para que generación tras generación pudiera conocer de ese mensaje de dios al enviar a su hijo en medio de los hombres para decirnos que nos perdona y para prometernos una vida nueva allá en el cielo después de la de carne la gran pregunta cómo se gana el señor dice que habrá un juicio y ese juicio será para decir si entramos o no entramos y dice la palabra de dios que seremos juzgados por el amor cuánto amamos y dice la palabra no ames solo el que te ama hasta los peores enemigos se aman entre ellos perdón hasta los peores malvados se aman entre ellos el señor nos invita de tal forma a que amemos al que nos cuesta el que nos ofendió al que nos hizo daño porque nos está invitando a no juzgar y a no condenar entonces imagínense mis hermanos lo difícil que es cuando somos agredidos cuando somos emocional o físicamente lesionados amar esa persona perdonarla no guardar rencor y así es como las almas nuestras almas comienzan a santificarse porque comenzamos a sacar del corazón todo el resentimiento todo el rencor todo el dolor toda la ira todo el deseo de venganza y nosotros como carne no podemos comprenderlo hay un velo que nos ciega por eso desde creciendo en la fe el canal de dios en youtube queremos que podamos reflexionar cada uno de nosotros en nuestros tiempos de oración con dios en nuestro diario vivir cuando estamos manejando cuando estamos descansando cuando estamos mirando al cielo una mirada que que sea una vista que nos relaje nos acerque a dios en ese momento a nuestro interior hay una promesa de dios de una vida nueva está en cada uno de nosotros el poder ganarla y el peor enemigo que tenemos en esa lucha somos cada uno de nosotros por tercos por sordos por no querer creer por no intentar agradar a dios por dudar por no hacer la voluntad de dios por no conocer el evangelio de dios hoy mis hermanos como hablamos al principio vamos a mirar como está el mundo todos vivimos en una carrera en una angustia en un resolver donde el dinero no alcanza donde no hay tiempo para dios donde las preocupaciones de los hijos del hogar del trabajo y las personales ya nos abarcan el tiempo y nos roban la paz y nos quitan la alegría pero quizás es bueno preguntarse por qué está pasando esto y si lo miramos de la manera como dios desea que lo miremos tendríamos que medir hoy en nuestros días cómo está el amor cómo está el amor en el mundo cuánto nos amamos los seres humanos unos a otros cuánto nos enorgullecemos de poder decir agrado a dios en ese deseo de amar a mi hermano como a mí mismo vamos a ver cómo hoy día hablamos de más dolor de más hambre de más miseria de más sufrimiento de más explotación de una mayor pobreza cada año y la vida cada vez más llena de angustias de guerras de amenazas de crímenes de venganza de odio pueblos enteros sumidos en hambre y en miseria y el mundo calla y todos callamos y pareciera que nada se pudiera hacer y encima nos apartamos de dios mis hermanos nos apartamos de dios y sabes que cuando nos apartamos de dios entonces en nuestro corazón no está dios hay un vacío y esos vacíos son los que aprovecha el demonio lucifer ese ángel que entró en rebeldía con dios y se llevó a un tercio de los ángeles del cielo que son los demonios dispersos por el mundo para acecharnos y entonces cuando dios no está en nosotros es como que le abrimos la puerta a lucifer para que penetre con sus demonios y entonces nos llene de perdición de desgracias de tormentos de angustia de miseria de arrepentimiento después de haber vivido la vida como nos gusta y como queremos aún en contra de lo que dios pide y eso es lo difícil somos la mayoría somos todos porque sabes que mi hermano nacemos manchados por el pecado y somos acechados y el mundo se empeña en que no nos acerquemos a dios y que qué aburrido escuchar de las cosas de dios eso es para mi abuela eso no es para mí y resulta que la salvación es para cada uno la salvación es para cada uno y va a depender del actuar de cada uno de la fe de cada uno del amor de cada uno y entonces vamos a preguntarnos por qué hay menos amor en nuestra sociedad hoy día pudiéramos comenzar reflexionando con humildad porque si no ponemos humildad no vamos a poder ver lo que está oculto justamente porque por esas razones es que no podemos porque la soberbia es como un manto la arrogancia la malcriadez es como un manto que nos aparta de la verdad entonces con humildad pudiéramos preguntarnos por qué hay menos amor en nuestros días y vamos a pensar en esto muchos padres de hoy se sienten muy contentos y orgullosos porque le están dando a sus hijos más de lo que sus padres pudieron darle y qué bueno pero quizás en muchos hogares no hay tiempo para atender al hijo para amarlo para enseñarle valores para compartir una cena cada día para reunirnos en oración cada día dar gracias a Dios y alabar el santo nombre de Dios no tenemos tiempo para abrazarnos para reunirnos para estar juntos para amarnos es todo lo contrario familias enteras separadas divididas enfrentadas donde no pueden hablarse porque enseguida el demonio mete su mano para que haya fuego y pelea y discordia y no te hablo y no me importa y no existe para mí porque hay tanto vacío en nuestro corazón eso no quisiera decir que estamos muy apartados de Dios aunque a veces creemos que estamos muy cerca de Dios porque si tuviésemos a Dios en nuestro corazón el mundo sería distinto sería lleno de amor vamos a reflexionar eso porque el mundo está tan lleno de maldad de odio de resentimientos de deseos de venganza de sangre de corrupción de deshonestidad de traición de adulterio donde reina la mentira y el interés y la conveniencia tenemos que reflexionar y mirarnos al espejo seriamente no podemos darnos el lujo de perder esa vida nueva porque no habrá manera de echar el tiempo atrás y venir a la tierra para vivir como Dios espera y después ganarnos aquel cielo pero después que lo viste lo vas a ver vas a ver a Dios entres o no entres y vas a ver lo que nos estamos perdiendo por tercos por sordos por incrédulos por querer vivir como nos gusta y ya porque no sabemos aquello es verdad o es mentira mis hermanos mis hermanos y muchas veces en los hogares pensamos que amar más y mejor a los hijos es porque trabajo mucho y le doy todo le doy todo todo lo que me pide tiene siete años y ya tiene un celular y estoy contento y resulta que el dinero no es amor el dinero es del mundo y las cosas del mundo no son de Dios y nuestro Señor dijo no ames al mundo no te enamores del mundo no se pueden amar a dos amos a la vez mi reino no es de este mundo y entonces aquí pensamos que el que más le dan es el que más es amado o mejor es amado y no nos damos cuenta y creemos todos que es verdad pero si meditamos profundamente no podríamos dar cuenta porque hoy hay tanto odio tanta discordia tanta indiferencia tanto desamor porque estamos tan apartados de Dios no hay tiempo para Dios no nombramos a Dios en nuestro hogar más que cuando hay un bautismo o una primera comunión o cuando alguien fallece y Dios nos invita y nos deja una promesa para reunirse con nosotros cuando estamos en oración hermanos somos tercos y tenemos que poder despertar y romper ese coco de nuestro cerebro que no quiere dejar entrar la palabra de Dios ni la verdad y entonces si nos gusta ir donde un brujo un santero un palero un espiritista como se llame que no están en las sagradas escrituras y lo que no está en las sagradas escrituras no es de Dios entonces de los demonios que también te conceden pero a un precio muy alto que es la perdición el fuego eterno la tiniebla el rechinar de dientes y el demonio se burla de ti porque después que te parta de Dios te suelta y te deja en la miseria en el dolor en el llanto en el sufrimiento en la enfermedad y perdiste también el cielo busquemos las cosas que necesitamos pidiéndolas a Dios nos dijo una promesa ¿cuáles son las promesas de Satanás? perdición es un demonio se enfrentó con Dios es un enemigo de la carne del hombre para destruirlo para que entonces todos sean demonios allá en el infierno y no lo podemos ver e incluso no lo podemos creer el infierno no existe hermanos es parte de la soberbia la terquedad está en cada uno hermanos una vez más desde Creciendo en la Fe el canal de Dios en Youtube donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración y donde estamos invitando a cada uno de nosotros a que busquemos a Cristo a que le demos tiempo a que lo amemos a que entremos en comunicación con Él a través de la oración en nuestras páginas de Youtube en nuestra página de Youtube Creciendo en la Fe pueden encontrar oraciones cuando quieran hablar con Dios búsquenlas compartanlas no sabemos cuando nos tocará ese encuentro con Dios porque aunque todos pensamos en esa venida de Jesús pues cada uno va a tener un encuentro con Él después de la muerte aquí entonces cuando el Señor vea el arrepentimiento profundo el amor y las buenas obras dirá como dijo aquel bandido que fue crucificado a su lado que pudo reconocerlo y aceptarlo hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi Padre esa es palabra de Dios esa es palabra del Señor hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi Padre hermanos vamos a apostrarnos ante Dios vamos a rendirnos ante Dios y vamos a tomarnos en serio la promesa de Dios a través de Jesús su hijo que se hizo un hombre para que nosotros pudiéramos verlo conocerlo para que aquellos pueblos lo vieran resucitar después de tres días de muerto y entonces viendo así pudiésemos creer porque si no vemos no creemos como Tomás aquel que estuvo al lado del Maestro al lado del Señor pero cuando lo vio y vio sus llagas cuando vio su costado abierto ahí si se postró y dijo Señor mío y Dios mío y que dijo nuestro Señor Jesús Tomás porque ves has creído dichoso aquel que sin ver cree porque heredará el reino de mi Padre hermanos todos en el Señor es una invitación con amor que me la hago yo mismo de primero porque es una lucha dura es una lucha cruel campal donde el demonio nos quiere apartar y donde Dios nos ha dejado la manera de luchar para de la mano de Dios vencer el mal y vivirá la manera de Dios no es imposible es un poco de poder conocer a Cristo para amarlo y amándole conociéndole y sintiéndole podamos tener el deseo de sacrificar en favor de nuestra salvación y para gloria de Dios hermanos querido un abrazo en nuestro Dios que nos colma de amor y nos bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que nosotras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.